Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Al Cierre del Tiempo Casa Editorial, en el que aquí en medio de la sala de redacción discutimos los temas y enfoques de lo que es noticia a esta hora en nuestra edición digital y para nuestra edición del periódico El Tiempo de mañana. Hoy, 8 de octubre, mi nombre es Carlos Solano y en una ausencia de Andrés Mompotes, los temas son los siguientes. Las pullas del presidente Iván Duque en el momento de la posesión de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Además, ¿qué hay detrás de la golpiza, su presunta golpiza, a personas que estaban en el centro El Redentor en Bogotá? Además, el movimiento de la Bolsa de Sao Paulo conforme a las elecciones en Brasil y en lo que viene, los candidatos al Balón de Oro. Hoy, a esta hora en el tiempo.com, el tema clave gira en torno al presidente Iván Duque y sus declaraciones en el momento de la posesión de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que pareciera estar enviando un mensaje fuerte, ¿no? Fuerte, pareciera estar enviando un mensaje como de ojo a la independencia, ojo a la separación de poderes, ¿no? Un poco interesante. Jorge Meléndez de la sección política. Cuéntenos un poquito cómo podemos interpretar esas declaraciones del presidente. Hola, ¿qué tal, Carlos? En efecto, digamos que el presidente Iván Duque salió ahí y le lanzó, digámoslo así, lo que pueden ser unas pullas, porque fue muy directo con los señores de la Corte. Lo hizo precisamente en el acto de posesión de cuatro nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero también donde estaban, entre otros, el procurador, el fiscal y la presidenta de la JEP. ¿Qué les dijo? En efecto, que tenían que dejar la independencia, que no podían dejarse meter en el cuento de la política ni manejar políticamente los casos. ¿Qué más les dijo? Que tienen que ser implacables contra la corrupción, que no pueden estar peleando entre los diferentes poderes públicos, que hay un enemigo común, que es la corrupción, y que a ese es el que hay que atacar. Pero también les dijo algo que pareció, sobre todo, llamémoslo así, muy sonoro, utilicemos este término, ¿sí? Y les dijo que tenían que ser mucho más humildes, ojo, les dijo que tenían que ser mucho más humildes, cuando reciban alguna observación de otro poder. O sea, les dijo que no se les suban los humos, de alguna manera fue lo que les planteó el presidente Duque ahí a los magistrados y estando todos, ¿no? Ajá, de acuerdo. Jorge, ¿cómo podemos interpretar de lo que viene hacia adelante? Porque uno se pregunta, obviamente se están estableciendo posiciones que seguramente algo tendrán que ver también hacia adelante, ¿por qué no?, con el expediente de Álvaro Uribe. Comencemos por señalar algo. Duque fue claro en decirle que a él no lo vayan a meter en esas peleas, que no lo metan de como un tercero en esa discordia, que él se va a mantener al margen. Con relación ya a la pregunta puntual, no sé, ahí estaba el magistrado Barceló, precisamente, que es el que lleva el caso del expresidente Álvaro Uribe en la corte. Pues Duque no lo mencionó, hizo unas generalidades, digámoslo así, y casi que podríamos decir, pues, al que le caiga el guante que se lo chante, casi que podría uno entrar a decir. Por ejemplo, en lo que sí fue muy claro, digamos, fue en el mensaje que le mandó a la presidenta de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Y qué fue lo que le dijo? Pues que quienes estén violando los acuerdos de paz, que no pueden seguir en la JEP, que tienen que irse para la justicia ordinaria. Acordémonos que ahí hay unos procesos que, pues, que no se han resuelto y que son personas, miembros de la guerrilla, que aparentemente delinquieron después de haber firmado el acuerdo, y la ley en eso es clara, deben pasar a la justicia ordinaria. Digamos que ahí el mensaje, pues, fue claro. Hay quienes también dicen que hubo un mensaje claro de respaldo al fiscal general, cuando precisamente el presidente Duque le dijo que había que respaldar a quienes estaban al frente, que para eso la Constitución había creado unos poderes y que había que respetarlos, ¿sí? Entonces, digamos que ese mensaje también en algunos casos fue entendido como el control o lo que está haciendo un poco fiscal general. Pero, ¿novedades? Pues es la primera posesión que hace el presidente Duque de magistrados y de una vez llega como dejándoles en claro la posición que él tiene. Entonces, digamos que ese es un mensaje que es claro, contundente. Pero además, ¿qué les dijo? Les dijo, a ver, ¿qué espera la gente? La gente espera que sea una justicia justa, valga la redundancia, que haya celeridad y, sobre todo, que los procesos se resuelvan. Es lo que les dijo a los magistrados de la Corte y que bajo ninguna circunstancia, repetimos, no vaya a haber politización en sus decisiones. De acuerdo. Hablando de quien le caiga el guante, ¿alguien reaccionó después de las declaraciones de Duque? ¿Sabemos algo? No, sabemos qué estuvieron pensando. Usted se podrá imaginar, don Carlos, qué estuvieron pensando, ¿cierto? Pero nosotros todavía no podemos atrevernos a decir qué estaban pensando. Nos imaginamos, bien lo dices tú, Carlos, qué estuvieron pensando. Esperemos que el periodismo un día llegue a saber qué imagina la gente. Vamos a ver qué imagina la gente. Lo cierto es que todo el mundo miraba al presidente Duque, pero nadie se atrevía a hacer ningún comentario. Bueno, pero eso establece una postura del presidente bastante notoria, bastante importante, ¿no? Como pone los puntos donde es. Y yo creo que eso nadie va a salir a quejarse. A decirle que no. Sí, ¿quién va a salir a decirle que no? Eso está un poco como lo que pasó con el famoso video del expresidente Juan Manuel Santos y esta señora, que eso en principio se creyó que les iba a salir bien, pero le salió bastante mal. Terminó la mayoría de las personas de alguna manera respaldando al expresidente Santos. Incluyendo voces cercanas a la derecha respaldando al presidente Santos y diciendo eso no se hace, hombre, ¿no? Claro, y entonces cuando usted está de acuerdo con todo eso y la mayoría está de acuerdo con eso, pues es muy difícil que alguien salga a decirle que no. De acuerdo. Bueno, pues interesantísimo. Jorge Meléndez, estamos pendientes de cómo va a seguir evolucionando esto, la situación de la JEP, la situación del fiscal y, por supuesto, esta nueva Corte Suprema de Justicia, los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, señor, muy amable. Muchas gracias. A esta hora, lo más leído en el tiempo.com, pues hay una serie de notas, por ejemplo, está el tema de la madame que se tomó una selfie y esto ocasionó la caída de un alto funcionario en Cartagena, está también lo de la joven que hunde el carro de sus papás en una piscina, pero otra historia que nos llama mucho la atención y que creemos que es muy importante destacar por la crueldad y por la naturaleza de las imágenes que están circulando a través de WhatsApp y de diferentes redes sociales, es la de una golpiza que se le da a unos, aparentemente, pues a unos jóvenes que se encuentran en la correccional del Redentor aquí en Bogotá. Nos llama mucho la atención esta historia, sobre todo porque ya hay declaraciones de las autoridades reconociendo los hechos que se ven en estas imágenes y que se volvieron virales y que se vuelven denuncias públicas definitivamente muy escalofriantes. Entonces, nos acompaña Carol Malaver de la sección Bogotá, que nos va a ayudar a entender un poco esto, sobre todo los alcances de lo que representan estas imágenes. Carol, ¿qué es lo que estamos viendo en estas imágenes? Sí, hoy lastimosamente tuvimos que amanecer con este video violento en donde las autoridades que son las llamadas a cuidar de los menores de edad en cualquier circunstancia, independiente de que estos muchachos hayan cometido algún tipo de delito, golpeándolos de una manera violenta e inclemente. Inicialmente, las autoridades decían desconocer del hecho, del lugar donde ocurrieron y de si eran o no uniformados los que estaban golpeando a estos jóvenes, pero hace una media hora la policía ya tuvo que aceptar que en efecto fueron oficiales de la Policía Metropolitana de Bogotá que estaban en sus labores de vigilancia de estos menores dentro de la correccional del Redentor, que se supone que es un sitio en donde los muchachos que cometen algún delito entran a una especie de reivindicación social. Ya aceptaron los hechos, hay más o menos siete uniformados involucrados, la policía ya dijo que fueron retirados de sus cargos y que va a comenzar una investigación, pero ya por parte de la Fiscalía. Escalo frente, ¿pero los retiran después de que se conocen los videos o esto ya venía rodando? Porque entiendo que se presume que el video tiene como unas semanas, entiendo. Lo que sabemos es que la investigación se asume hoy por parte de la Fiscalía, que la policía también tomó las decisiones hoy, que acaban de anunciarlo, y lo que nos deja aquí también para reflexionar un poco y es dónde está la labor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es de la institución llamada a estar pendiente de que se garanticen los derechos humanos de estas personas, no de estos menores de edad. Aunque salieron a pronunciarse, rechazaron el hecho, pidieron que se abriera una investigación, pues valdría también evaluar cómo se están supervisando estos sitios donde entran estos menores a rehabilitarse de su situación. Estas imágenes parecen como sacadas de otro siglo, ¿no? Es decir, como si estuviéramos viendo algo, un exabrupto de otro siglo, de otra época, que parecía a veces superada. Estamos viendo jóvenes, menores de edad, lo cual es importante también aclarar en medio del respeto y todas las imágenes que estamos compartiendo en el tiempo.com han sido modificadas para que precisamente se preserve la identidad de estos jóvenes menores de edad, pero de todos modos sí es escalofriante saber qué esto sigue pasando, ¿no? ¿Qué es una correccional? Creo que es importante también entender qué es una correccional y sobre todo pues quiénes serán los jóvenes que están ahí, ¿no? Claro que sí, esto también es consecuencia. Mire, llevamos 35 años de atraso en el desarrollo de los centros carcelarios a nivel nacional y esto pues también involucra a los sitios donde se llevan a los menores de edad que cometen algún delito a que se regeneren, a que se recuperen, a que tengan una reinserción en la sociedad, pero lo que estamos viendo es una situación absolutamente anacrónica en donde en vez de resocializarlos pues se utiliza la violencia que pues termina pues degenerando en más violencia, que eso ya lo sabemos, falen estos muchachos y lo que hacen es reproducir este tipo de situaciones. Entonces, son 35 años de atraso en donde, ¿qué pasa? Pues estas son las consecuencias. De acuerdo, entonces es importante aclarar, hay decisiones ya en torno a la policía, hay ya una investigación en curso bastante amplia que esperemos no sea, no termine solamente en unas destituciones sino en analizar, me imagino yo. Y lo que se tendrá por conocer porque no es el primer motín que arman estos jóvenes, muchas veces se han amotinado dentro de este lugar, han hecho protestas, han intentado fugarse, pues eso todo también habría que investigar qué hay detrás de estas actitudes de esos muchachos, ¿no? Si esta es la primera vez o es un hecho que ya había ocurrido en repetidas ocasiones y que de pronto no había salido a la luz pública como salió hoy con este video. La primera vez que tenemos un video que nos demuestra que eso que se escuchaba tanto puede ser verdad. ¿Qué está pasando? Bueno, Caro Malaver, estaremos muy pendientes de esta investigación, los lectores pueden encontrar todos los detalles en eltiempo.com que estaremos siguiendo porque por supuesto este tema es mucho más de fondo. Muchísimas gracias, Caro. Claro que sí, muchas gracias. Escucha también ¿Qué podría salir mal? Un podcast en el que hablamos de tus problemas de la vida cotidiana. La cifra del día Y en la cifra hoy, una que resume la actividad posterior a lo que han sido las elecciones en Brasil, 4,69% es la subida que registra en este momento o para el día de hoy la bolsa de Sao Paulo. Por supuesto, lo que se prevé aquí es cómo ha sido la reacción, ¿no? Holman Rodríguez de la sección internacional a las elecciones en Brasil y al repunte de Jair Bolsonaro en el país vecino, ¿verdad, Holman? Así es, Carlos. Pues básicamente, a pesar de que Jair Bolsonaro no había delineado un programa económico pues muy claro, la gente de todas maneras estaba cansada con toda la situación de la economía brasileña que en los últimos años durante el gobierno de Dilma Rousseff se vino hacia abajo y se crearon más de 10 millones de nuevos desempleados y este fue uno de los motivos por los que la gente un poco también está cansada. Y obviamente también los mercados reaccionaron a eso a pesar de, como les decía, de que no hay un plan definido en materia económica. Se cree por los asesores que tiene Jair Bolsonaro de que él es partidario de privatizar algunas empresas del Estado, algunos activos estatales, venderlos, de hacer una reforma pensional, cosa que sí está haciéndole falta a ese país. Y pues obviamente eso se ha representado este lunes después de la elección con un incremento muy fuerte de esos activos en la Bolsa de Sao Paulo y también en la Bolsa de Nueva York, donde cotizan muchas empresas brasileñas, donde han visto, digámoslo, como el optimismo de los mercados hacia las políticas para volver a hacer crecer a la economía brasileña de la mano de Jair Bolsonaro y pues obviamente de quien se está diciendo va a ser su ministro de Economía que se llama Pablo Güedes. Pablo Güedes formado en la Universidad de Chicago, famoso por su Chicago Voice, la cuna un poco del neoliberalismo, de las teorías del libre mercado. Y entonces se cree que este Pablo Güedes le va a poner un poco la seriedad a todo esto que Jair Bolsonaro ha mostrado en cuanto a atacar al Partido de los Trabajadores, atacar al socialismo y se cree que de la mano de Pablo Güedes la economía brasileña podría volver a tomar un nuevo rumbo. De acuerdo, pero es una reacción intensa por el hecho de que precisamente no sabemos realmente cuál va a ser la carta de navegación. Más allá de esas visiones neoliberales, no sabemos cuáles van a ser los puntos que va a seguir realmente. Exactamente, pero digamos lo que ven los mercados es un poco quienes están detrás y lo que él ha llamado a ser un nuevo orden en Brasil, una nueva esperanza de los brasileños para hacer volver a crecer la economía. Más allá un poco de esas teorías y de esos planteamientos muy difíciles en contra de grupos minoritarios, de los homosexuales, en contra del aborto, en contra de esa apertura mental que se ha venido dando en el mundo y que con Jair Bolsonaro pues también, digámoslo, hay unos riesgos de que se convierta un país como Brasil en una nación que restrinja algunas libertades por esa forma de pensar y de plantear su teoría de vida Jair Bolsonaro. Por supuesto, esto es lo que ha pasado hoy después de una jornada en la que Jair Bolsonaro se impuso con 48% frente a las cifras no tan notorias que entiendo, sumados incluso los demás candidatos, los que quedaron por fuera, no logran siquiera acercarse al 48%, ¿entiendes? Pues básicamente Mauricio Haddad que es el representante de Lula, ahí sí como dice el dicho, el que Lula dijo. Bueno, Mauricio Haddad, si quisiera tener el apoyo de los otros candidatos que representan izquierda en Brasil, así con las cifras frías, no le alcanzaría para ganarle a Jair Bolsonaro. Obviamente una segunda vuelta presidencial tiene unas características muy especiales y lo que se está viendo es que el triunfo de Jair Bolsonaro en las elecciones de finales de octubre estaría pues prácticamente asegurado. Ok, entonces en resumen, espaldarazo, que le dan las bolsas, el movimiento en las bolsas a la eventual elección de Jair Bolsonaro. Muchas gracias Holman Rodríguez y seguiremos pendientes de este cubrimiento sobre lo que está pasando en el país. Con mucho gusto. Escucha Padres sin Instrucciones, el nuevo podcast del tiempo. Todo lo que nos pasa como papás desde el día en que empezamos a hacerlo. Lo que viene para su información. Y en lo que viene, pues si bien todavía falta tiempo hasta el 3 de diciembre, de todos modos es importante el anuncio de los que serían los 30 candidatos al Balón de Oro y en los que pues definitivamente hay nombres que vimos resonando mucho en el Mundial de Fútbol este año. Lisandro Rengifo de la sección Deportes nos ayudará a ver un poco acerca de esta lista. Entiendo que hay varios argentinos, varios brasileños y que, pues hay que decirlo, no hay colombianos, ¿no? Carlos, sí, buenas tardes. Pues lastimosamente no hay colombianos, pero pues están los mejores jugadores del mundo, ¿no? Está Messi, está Mbappé, hay cinco franceses que quedaron campeones mundial. Griezmann, Courtois, Mbappé, Pogba, Varane. Eso indica que, pues hermano, o sea, el título mundial debe dar para algo, ¿no? Entonces, pues para un premio de esos. Lo que pasa pues es que hay también Liga de Campeones, como Cristiano Ronaldo. Eso se entregará el 3 de diciembre. Y aquí lo importante es que es un premio más, como el de Vez de hace unas semanas y como este que le entrega la revista Fran Fútbol. Ajá, de acuerdo. Uno supondría que nombres como Mbappé, que definitivamente mojaron prensa. A los campeones mundiales, ¿no? Acaba de meter unos cuatro goles en 13 minutos. Entiendo uno de esos partidos inolvidables para los fanáticos del fútbol. Me imagino que es uno de los favoritos, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que lo que hemos venido hablando de que los franceses han sido los campeones mundiales, pues eso debe generar no solamente la confianza en esos jugadores de que pueden ser elegidos como uno de ellos, como el mejor del mundo, pues yo creo que es lo más normal. Aunque en esos premios uno nunca sabe. Claro. Sí, porque mire, en el de Vez eligieron a Modric, que fue su campeón del mundo. Claro, de acuerdo. Entonces, pues... Pues es una lista bien interesante. Son 30 nombres. En este momento se encuentran en el tiempo.com. Se encuentra la lista completa para que la consulten, para que lo vean. Ahí entiendo cuatro brasileños, hay tres argentinos. De manera que, bueno, esa es la presentación de Latinoamérica. No está ningún colombiano, lastimosamente. James, pues estamos muy pendientes de sus avances en el Bayern Munich, pero pues no tenemos noticias, ¿no? Alrededor de eso. Lizano Regifo, de la sección Deporte, muchas gracias. Estamos pendientes a ver de qué más vamos a poder ver de esta lista. Listo, Carlos. Entonces, el 3 de diciembre sabremos quién es, para ellos, el mejor del mundo. Para ellos, ¿no? En el 2018. Gracias, Lizano. Y es así como llegamos al final de un nuevo episodio del podcast al cierre con los temas del día. Pueden encontrarnos de lunes a viernes en emisiones en horas de la tarde, pero, por supuesto, los podcasts están disponibles para escucharse en cualquier momento en las principales plataformas digitales y, por supuesto, a través de www.eltiempo.com. Muchas gracias. 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 Gracias.